Los integrantes de los materialistas de Jalapa pararon las obras del centro histórico porque la empresa Ellaza les debe material desde hace seis años. Vamos a ver lo que nos dice el secretario general. La empresa Ellaza, que la representa el arquitecto García Ramírez, tiene un adeudo con nosotros de 122 mil pesos. Y dice que no tiene, que no tiene, el adeudo que él tiene con nosotros tiene seis años. Sí, y ahorita si no le cobramos no nos paga. Él nos acaba de comentar vía telefónica que está en Acapulco, que viene para Jalapa. Digo, bueno, cuando llegue a Jalapa nos comunicamos y si no aquí nos esperamos. ¿Cuánto le dio? 122 mil. ¿Esos trabajos también eran de alguna obra municipal? No, los hicimos aquí donde antes era el moción del transporte, que se estaba hundiendo ahí en aquel entonces. ¿Pura piedra? Pura piedra. Ahí le hicimos el trabajo. ¿Ustedes no van a retirar los camiones hasta que les liquide esta empresa? Es correcto. ¿Cuál es la relación que podría tener o por qué dirían que se estaría afectando aquí la obra? Mira, afectando, no. La realidad sigue como está. Tenían un colado allá, quedé con una persona de ellos, que van a tirar una sola olla. Querían tirar seis ollas. Si dejamos que sigan con todo, no nos van a pagar. No estamos pidiendo ni regalado ni prestado. Bueno, paganos los servicios que ya te hicimos. ¿Pero se retrasa la obra? ¿Se metaría en riesgo la obra, pues? ¿En conclusión o algo por el estilo? Oye, los materiales petro son los que por el cual se están cobrando, ¿no? Así es. Los materiales, ¿no? En este caso no van a dejar trabajar ningún camión de esta empresa hasta que se liquide. Es lo que van a hacer. Es correcto. Es por eso que atravesaron la subida de ningún camión, ¿no?